Padre, ¿y con qué vamos hoy? Pues hoy vamos con una planta, Elia, que cuando diga cómo la llaman en algunos lugares, pues causa hilaridad. La llaman Madrecientos. 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 Y tiene su explicación, porque lo mismo que los refranes pueblerinos están cimentados sobre una experiencia, digamos, muy larga, pues de estos nombres que lugareños tienen también su aquel y dan, digamos, en el clavo para poder, digamos, queremos recordar a una planta que el nombre, lo voy a dar hoy, así a bote pronto, se llama Saxifraga. Saxifraga, con X. Saxifraga. Y a veces yo mismo quiero acordarme y digo, bueno, digo, Madrecientos. Claro. ¿Por qué Madrecientos? Porque la Saxifraga, querida Elia, es una planta, es estolonífera, quiere decir que salen una especie de estolones de hilos y en cada uno de esos hilos aparecen unas plántulas que se multiplican, se pueden enraizar porque la plantita ya está hecha. Eso pasa también con el clorofitum, las cintas. Si nos acordamos, las cintas también producen unos estolones y al final tienen unas plántulas. Hay muchas plantas que tienen así. Incluso hay también nefrolipes, helechos, que también en las puntas producen unas plantitas que son fáciles de reproducir. Por eso se llaman Madrecientos, porque puedes sacar cientos de plantitas de la Saxifraga, tanto de la sarmentosa como la tricolor. Estas dos variedades, ojo, esta planta es tremendamente, digamos, importante en cuanto a la cantidad de especies porque son más de 300. Ahora que se cultiven, pues hay unas cuantas de ellas, pero las más conocidas es la sarmentosa y la tricolor. ¿En qué se diferencian? La sarmentosa, las hojitas, son verdosas, un poco verde apagado, pero la nervadura es blancuzca y de ahí de abajo salen los estolones colgando con las plántulas. Bien, la tricolor, que es la que yo aconsejo, es un poco más delicada. La otra es muy dura y esta también no causa ningún problema. Y además vienen hoy a colación porque en lugares como, por ejemplo, a Cornisa, a Levantina, incluso a la Cantábrica, probablemente los que tienen esta plantita, que son muchísima gente, pues ya la tienen, pues, no digo florida porque tardará un poco más, quizá a finales del mes que viene, aparecen unas espigas que después, Miguel, le preguntaré si en zoología hay una especie que se llaman dípteros, que los dípteros son insectos que tienen dos alas, ¿no, Miguel? Exactamente, padre. En realidad, las otras dos, porque los insectos normalmente tienen cuatro, dos pares, las otras no han desaparecido del todo, pero quedan ahí abortaditas como dos raquetitas y les sirven para equilibrarse un poco. Vuelan con dos, pero las otras se quedan. Padre, les voy a dar un dato. ¿Le parece? Sí. ¿Usted sabe, esto es un dato histórico, que Miguel tuvo que hacer identificar en el ejercicio práctico precisamente en las oposiciones esta planta? Es que, padre, es que nos estamos poniendo nostálgicos hoy y me ha vuelto a hacer saltar la lagrimita porque en el práctico de las oposiciones... No, pero Miguel, pero tú también lo hiciste con las... que a la gente tanto les asusta, ¿no? Las arañas, ¿no? No, eso fue mi tesis que no terminé, pero... Sí, sí, doctorado. ...del práctico de mis oposiciones... Ah, pero fue la saxifraga en el examen. Pero como el presidente del tribunal quería subir el listón, se fue a lo más alto de la sierra de Guadarrama para buscar una especie de alta montaña, la saxifraga granulata que no se me olvidará en mi vida y nos hizo sudar a todos. Era con una clave, la clave estaba en francés y se refería a las plantas francesas. Entonces, para encontrar una especie española te volvías loco. Lo recuerdo con nostalgia. ¿Y sabes por qué fue tan alto a buscarla? Para buscar algo difícil, para que cayéramos la mayoría. Bueno, y en parte también, Miguel, porque a las saxifragas les gusta, digamos... Mira, a la que yo me refiero en estos momentos cultivadas como planta de interior, proceden de China y Japón. Pero generalmente estas plantitas les gusta la frescura, les gusta el aire limpio y sobre todo la frescura y una cierta humedad que no quiere decir encharcamiento. Y por eso las saxifragas, Miguel, suelen salir en las escorrentías donde están, digamos, los áridos, las piedras, digamos, grandes y menos grandes, pero generalmente son de tipo menudo y ahí en medio aparecen las saxifragas en las selvas y en las, digamos, en las escorrentías de las aguas donde se acumula mucha cantidad de piedra. Yo una vez me enseñaron una plantita, que yo digo plantita, pero no lo sabéis esto, que es una planta porque estaba en medio de una especie de plataforma que estaba llena de garbancillo y de bolos un poco medianitos. Y me dice, ¿qué es esto? Digo, hombre, parece otra piedra. Y dice, no, esto es un litops, que es una cactácea que aparece siempre en las escorrentías porque las plantas también tienen, digamos, pues esa especie de inteligencia, entre comillas, o de sentido, digamos, de la reproducción y de la continuidad, y también tratan de huir de aquellos depredadores que, bueno, que hacen de ellas, pues, una ensalada espléndida, ¿no? Si no, vegetarianos algunos. Y entonces tienen que buscar una forma de camuflaje, esa sería la palabra. Y por eso aparecen en medio de las escorrentías y en medio de los lugares donde hay mucha piedra. De ahí que yo aconsejo siempre, porque es una plantita que en estos momentos me escuchará mucha gente. Bueno, y me alegro, yo no sabía que tú habías, te habían puesto esa planta. Hablaste algunas veces que os hacían distinguir cantidad de hojas y de plantas a qué pertenecían. Sí, sí, sí. Pero no sabía qué era la saxifraga. Yo aconsejo la tricolor porque la tricolor es... Al verde se une toda una aureola de color rosa, más bien tirando a rojizo, y los estolones son unos hilos rojizos y al final colgantes. Por eso yo aconsejo también, digo, si tiene un rinconcito en la casa, o si vive usted, por ejemplo, en el campo, o va usted al campo, a la casa que tiene en el campo, no importa que sea mejor o peor hecha, no importa. Si tiene un rinconcito que tenga buena luz, ahí puede usted poner un macrame y poner una saxifraga y verá cómo caen estolones. Y usted dirá, mira, hoy voy a reproducir 10, 12 o 14 hijos, por eso le mandan madrecientos, ahora se entiende, Elia. Es bonito, es verdad. Venga, continuamos con ella, padre. ¿Algún apunte más? Bueno, podríamos decir muchos, pero ya está bien, porque hemos hecho una entrada bastante larga. Quiere decir que si la tiene usted en la casa, póngala usted, no al sol directo. Bien es verdad que un sol de media hora a tres cuartos de hora, cuando no sea muy fuerte, lo agradecerá a la tricolor, porque si es tricolor, si no tiene buena luz, pierde el color o tiene un color desvaído. Y tener un poco de sol nunca le irá mal, pero tenerla en un lugar fresco. Y que en invierno, que no baje de 4 grados centígrados, porque es muy susceptible a las heladas y esa temperatura la puede aguantar. Muy bien. Y bueno, y es tan importante que ya esta planta se vende por series. Y por eso hoy decíamos que la que hoy nos ocupa es de la serie de las diptera. Le llaman serie diptera. Por eso he citado y le he dicho a Miguel que en zoología, pues, dipteros son unos insectos voladores que cuando sale la espiga de flor, y termino, Elia, esa espiga en flor, si la ves de lejos, parece que sea una bandada de mariposas volando. Ah, mira, 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 todo tiene su explicación. 11 y 31 minutos, 91 573 9725. Después de las plantas, nos vamos al arca. Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino. Las 11 y 38, estamos de vuelta. Tenemos a Pilar de Madrid, que tiene una duda para usted, padre. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Sí, padre Mundina, mire, tengo una orquídea que me la han regalado hace dos meses o por ahí. La verdad es que está muy, muy bonita. Pero como es la primera vez que la tengo, ¿cada cuánto tiempo la tengo que regar? Bueno, ahora, todavía, ya ha pasado la flor, la tienen flor. No, no, está en flor, está muy bonita. Bueno, ahora ríguela usted una vez cada 15 días, échale un vasito de agua, que ahora ya puede ser agua, digamos, no templada porque el tiempo ya no es frío. Ya, ya, ya. ¿Y con abono o no? Si tiene abono universal, échale en esa agua unas gotitas de abono, pero no mucho, no mucho, porque es para que se mantenga todavía la floración en más tiempo. Y luego, cuando pase la floración, usted rígala una vez cada 20 días en vez de cada 15, un poquito más. Porque lo que interesa es mantenerla porque la planta necesitará un mes y medio, dos meses de tranquilidad para luego volver otra vez a reprender, digamos, su ciclo. Bueno, y otra pregunta. Tengo varios ciclamen, vamos, en una jardinera que tengo hecha de obra en el jardín delante. Entonces ya, bueno, pues están estropeando un poco las hojas, ya no tiene flor. Y ahora quisiera poner en la jardinera otras plantas, como alegrías o algo de eso. Entonces, pero claro, me da... ¿Le da mucho el sol ahí? Sí, sí, le da el sol por la tarde, le da toda la tarde el sol. Pero lo que pasa que es que, no, no, ha estado precioso hasta hace poco. No, no, sí, eso lo sé, lo sé, pero usted me quiere saber si saca el bubo o no, ¿verdad? Ah, por eso, exactamente, si lo saco... Sáquelo y guárdelo, y cuando pase ya entremos... Pero es que todavía tiene las hojas, todavía. Quitarle las hojas. Pero todas o poquitas. Quitarle las hojas o no. No, pues no lo toque y plante usted lo que quiera poner, si es petunia, si es flox, si es lo que quiera usted dejar al verano. Sí. Póngala alrededor, un poquito separado de ahí, y más adelante estará a tiempo si quiere quitarla, y si no, la deja. Lo único que pasa es que hay el peligro de que algún roedor se coma el bubo. El bulbillo. El bulbillo, ya, pero todavía no debo de quitarlo, ¿no? No lo quite, no. No lo quite todavía, vale. Si no, plante, plante a su alrededor que podrá hacerlo igual. Pilar, muchísimas gracias, y vamos ya con Feli de Badajoz. Tiene una duda para usted, padre. Feli, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Feli. Argentina, muchas gracias por el programa. Vamos a ver, le voy a hacer dos preguntitas fáciles para usted. Mire, tengo una flor de pascua, que la podamos, y luego uno de los esquejes lo metimos en agua y brotó. Claro. Y lo ha aprendido, quiere decir que le ha salido raíz. Sí, sí, la pusimos en un testecito pequeño y empezó a echar hojas, vamos, que estaba aprendido. Pero ahora le veo que se van cayendo. Entonces, no sé si eso es normal o no, o como no es el tiempo de esa planta, pues no sé qué puedo hacer con ella. No, no la tire. Lo que pasa es que usted no olvide que todas las raicillas que ha sacado en el agua, cuando usted la planta, esas raicillas no sirven. Pero, ¿se ha logrado hacer el callo, que llamamos nosotros, para que de ahí salgan las raicillas que van, porque después la ha puesto usted en una macetita con tierra, o la sigue teniendo con agua? No, no, en una macetita con tierra. Muy bien, pero tierra que ha comprado usted en, no tierra que ha cogido en el jardín, sino tierra... No, no, tierra de, sí, de esta que vende. Muy bien, pues usted no la tira, aunque caiga alguna hoja, téngala siempre en un sitio que tenga buena luz. Sí, sí, está precisamente en un sitio con buena luz. ¿Y cuánto tiempo hace que usted la ha cambiado en esa macetita? ¿Cuánto tiempo? Pues hace un mes o un mes y pico. Bueno, pues de ahora en adelante, cuando usted la ríe una vez cada 15 o 20 días, no más, le echa unas gotitas de abono universal. Si no lo tiene, adquiéralo usted en una floristería y pida usted abono universal. Porque es universal porque sirve para todo tipo de plantitas. Ajá. Porque el compost que usted le ha puesto, cuando usted lo ha comprado, lleva elementos nutrientes. Pero más de un mes no dura porque como se riega la planta, también hay una escorrenta y se va perdiendo. Por lo tanto, échele, cada dos riegos, échele unas gotitas de abono universal. Abono universal. Muy bien, venga, pues resuelta esa duda para Felia. Ahora vamos con más cuestiones. María Antonia tiene una duda para usted, padre María Antonia. Buenos días. Buenos días. Buenos días, María Antonia, le escucho. Qué placer hablar con el padre Mundina. A ver, yo tenía una planta, una espilistra, pero de una rareza con unas rayas blancas. Sí, claro, esa es la variegata. Pero de tanto quererla, yo creo que la aboné demasiado y la perdí. Ay, por Dios. Pero bueno, ¿la puedo encontrar en algún vivero? ¿La puedo encontrar? Sí, es la espilistra, está la de hoja verde y otra que tiene unas rayas de arriba a abajo de color blanco amarillento. Sí, sí, sí. Y es la que usted tenía, que es preciosa. Es más delicadita porque tiene que tener mejor luz todavía. Todo lo que tenga colores siempre necesita mayor luminosidad. Sí, tenía muy buena luz, pero yo sé que yo fui la que lo hice mal. Sí, la aboné demasiado. Y a lo mejor que... ¿Pero la tiene todavía? No. No, que va, que va. Bueno, pero usted me habla desde Madrid. Vivo en Madrid, sí. Pero usted diga, algún florista cerquita, diga, yo quisiera una espilistra, apunte usted, variegata. ¿Cómo? Variegata, con V de Valencia. ¿Con V de Valencia? Sí, variegata, variegata. 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 Correcto. Ah, pues sí, bueno, y luego... Pero para que usted le diga, mire, es una espilistra que lleva unas cintas, como tiras de arriba a abajo, verticales, de color amarillento o blanco amarillento. Sí, blanco amarillento. Sí, consígame usted una planta, pero dígame cuándo la consiga, que es lo que me va a costar. No son caras, eso es barato. Yo las tenía en el vivero porque había mucha gente como usted que le gustaban que no fuera toda verde la planta, sino que le gustaba variegata. Es que era bonita. Entonces, usted la puede conseguir, encárguesela a un florista y dígale, mire, a ver si me consigue una plantita, que será una plantita lo mejor, que habrá tres, cuatro hojas, pero no importa, que a usted se le hará grande en una maceta. Sí, ahora tengo también de las otras verdes, pero no me echan... hay una que no ha echado nada, ni una hoja. Pero por una razón... No tiene una hojita pequeña, nada más. No tiene... es que la tendrá usted en una maceta durante mucho tiempo, que no la ha cambiado, y lo que se le ha hecho es un amasijo de abajo, la cabellera radicular, es como si uno no se corta nunca el pelo, o no les cargan el pelo, para que excite el nuevo crecimiento. Claro, eso es importante. Ponga usted a esa maceta, póngale una maceta, por lo menos ocho dedos mayor que la que tiene, y póngale compost, no, y verá como sí que le crecen las... se le hace grandes las hojas y le empiezan a salir. Venga, pues ese es el consejo para María Antonio. De momento hay un sol espléndido, y espero que el ruego de los chavales, porque tan pronto termine el programa, tenemos la procesión, la Eucaristía y la procesión, que aquí él ya han hecho la primera comunión, 90, entre niños y niñas, unos 90. Y la ilusión de poder vestir nuevamente el vestido, llevar los pétalos de rosa, que irán sembrando la procesión que le hacemos por dentro de los patios del colegio, los jardines. Y sin duda alguna es un día memorable, pues para todas las criaturas que han hecho la primera comunión, porque es de verdad que ojalá, yo siempre pido al Señor, digo, claro, porque ¿quién no recuerda el día de su primera comunión? Verdaderamente, bueno, y la mía era posguerra, que yo no sé ni cómo nos dieron una tacita de chocolate, porque lo trajeron de Francia, me parece de strenguis, pero no era nada fácil. Y a mí me hicieron un trajecito para poderlo utilizar, que es lo lógico, porque aquí, bueno, el otro día yo me saludaba cuando llegaban a los que iban vestidos de almirantes, de coroneles, a sus órdenes. Dudo padre, dudo padre, buenos días, dudo padre, ¿qué edad tenía? Pues los siete años con los que hacíamos la comunión, ¿verdad? Sí, entonces era muy tempranito, sí, siete añitos. Bueno, pues dudo de que le hicieran a usted un trajecito, incluso a esa tierna edad, porque ya sería un traje de ciertas dimensiones. Ya apuntaba a maneras, el padre Bundina, en las dimensiones, ¿eh? Bueno, vosotros, como tenéis mis memorias, ahí estoy yo vestido de primera comunión. Es verdad, es verdad, es verdad. Por eso digo, por eso digo, tengo información. Bueno, me dicen, me dijeron mi madre y mi madrina, que todavía vive, la pobre está enfermita, que yo pesé siete kilos al nacer. ¿Siete kilos? Exactamente, lo que oyes. Bendito sea Dios, nunca me lo he dicho, qué barbaridad. Pero yo era el tercero, y por lo tanto, quizá la salida era más fácil. Padre, no hubo una oferta inmediata de algún equipo de baloncesto, ¿no? De balonmano, fue lo que usted se dijo. Usted nació criado, padre. El deporte Miguel, el deporte Miguel, yo recuerdo cuando estaba en Barcelona, era una tentación. Sí. Porque, pues bueno, porque entonces había los seminarios, estaban llenos, ahora dicen, es mejor que un cura, pero nadie quiere ser cura, porque tener la reductora puesta no es nada fácil, querido. Ay, ay, ay. Y la juventud de hoy no quiere tener reductoras puestas. Y por eso andamos tan flojos de vocaciones, tenemos que valernos de África y de América del Sur. No hay vocaciones, ¿no? Y recuerdo que en el seminario, que estaban llenos todos los de Barcelona, hacíamos una liguilla, y al final lo jugábamos en el campo del Barcelona, que está el antiguo, a unos 300 metros del colegio de la travesera de la Scorch. Mejor dicho, de la calle Intenza, travesera de la Scorch. Y el actual está a unos 700 metros en la misma acera. Y jugábamos allí, decían los jugadores de Barcelona, pero si esos chavales todos podrían jugar en primera división. Claro, no sabíamos lo que era un frito. Nos daban todo hervidito. Más puros que un ángel. Claro. Y después, pues llevando una vida, pues muy ordenada, pues cuando nos vían correr, decían, no puede ser que esto sea una liebre. Yo me gustaría también, padre, ya que nos hemos puesto evocadores, evocar casi como homenaje. Yo hice la primera comunión con las que eran entonces mis profesoras, las madres mercedarias de San Fernando. En el colegio, venían un colegio en la calle de Lista, donde yo pasé mi infancia primero, antes de pasar allá a los Escolapios. Y los recuerdos, sí, como uno de los días más felices de mi vida. Qué bien sabían organizar esa festividad para darle la solemnidad. Luego la madre Trinidad, que era nuestra profesora, organizaba sus propios equipos de fútbol, padre, en un patio bonito que tenía el colegio. Sus equipos nos hacían los escudos y todo. Y yo siempre, y lo haré toda mi vida, padre, siempre que veo por la calle a una señora, vaya vestida completamente de monja o con un escudo simplemente, de las mercedarias, siempre las saludaré. Y les mostraré mi afecto, toda mi vida. Qué bien. Hombre, fíjate a Napoleón, cuando en una comida, y estaban todos muy eufóricos, le decían, bueno, mi general, ¿qué recuerdo tiene usted? Y decía, la batalla, no sé qué, le decían todos. Y cuando hablaron todos, terminaron de hablar nombrándole batallas y glorias y cosas, dice, todos se han equivocado. El día más feliz de mi vida fue cuando hice la primera comunión. Hablando de batallas, padre, es que claro, nos pinchamos unos a otros, nos pinchamos unos a otros. Yo creo que un momento histórico también, lo digo respetando la libertad del señor Sánchez, como es natural, porque la libertad, sobre todo en esta casa, es algo muy importante. Sí. Pero el hecho de jurar sin crucifijo, repito, que respeto, me recuerdo la batalla del puente Milvio, cuando el emperador Constantino, que no en vano fue llamado el Grande, y no por su estatura, que sería el caso del señor Sánchez, sino por otras muchas virtudes, cuando el emperador Constantino el Grande sustituyó por primera vez en los estandartes de las legiones romanas, sustituyó por primera vez en la historia a las águilas romanas por la cruz. Abriendo una era, abriendo una era de la que sin duda descendemos ahora mismo la Europa democrática y, por supuesto, España, la España de la cruz. Es verdad, es verdad. Y, por cierto, ganó esa batalla, Constantino el Grande. Sí. Y el momento que si ahora retiramos la cruz, bueno, pues menos mal que va a ser por poco tiempo, sería el final de una era. Espérate, hablando de retirar, padre, y estamos hablando de militares también, ¿no?, hace un momentito, que un juez ha ordenado mantener la calle Millanastraide, la que hemos hablado aquí muchas veces, que yo vivo muy cerquita, ya le habían puesto el nombre de maestra Justa Freire, les faltó tiempo para poner ahí la placa. Desde luego, Elia, hace falta. Pero han tenido que rectificar. Ya, ya, pero que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Espérate, que igual están diciendo que estamos, no sé, haciendo apología del franquismo con esto que estamos diciendo. No, no, estamos reclamando la figura de Millanastraide, que, entre otras cosas, fue creador de Radio Nacional de España. Cuando hay que mandar un cuerpo de élite al sitio más complicado del mundo para que saque la castaña del fuego, se juegue la vida y deje el nombre de España en buen lugar y se manda a la Legión, hace falta cara, entre otras cosas, aparte de ignorancia, para retirar el nombre de la calle del fundador de la Legión también. Por Dios. Y luego, a continuación, mandarla a la Legión. No sé con qué, Karina. Bueno, creo que iba de naturaleza este programa. Pero es que, claro, padre, nos pinchamos unos ahorros. Me alegra mucho, Miguel, que dijeras eso. Porque yo me indigné una barbaridad cuando vi que, por ignorancia, han quitado cantidad de nombres que no tenían nada que ver con Franco. Y además, oye, ahora todos nos alegremos de que los pantanos estén llenos de agua. Gracias a Dios, las oraciones quizá de muchísima gente que, bueno, de todos cristianos. Y porque, claro, la sequía que teníamos era ya preocupante. Bueno, pues, se han llenado los pantanos. Caray, y los pantanos los hizo todo el antiguo gobierno de España, ¿no? ¿No? Franco. Padre, no se preocupe. No se preocupe que ahora... De chistes enormes. No, pero es que cada cosa... Es que lo malo de la vida es que los mismos españoles nos echamos tierra a los ojos para todas nuestras cosas. Eso lo haces con un francés y se le atortas contigo. Bueno. Pero no se preocupe, padre, que si con doña Cristina Narbona desalamos el Mediterráneo, ahora vamos a desalar el Cantábrico y a lo mejor parte del Atlántico. No se preocupe. Veremos, veremos a ver, 11 y 17 minutos teléfono, que no lo he dicho. 91-573-9725. ¿Abrimos la ventana todo esto? Sí, porque creo que tenemos que hablar de naturaleza ahora que lo dices, ¿verdad? Perdón, Elia, si hemos hecho esta digresión. Hombre... Viene... Es que él lo está pidiendo el cuerpo. Yo esta mañana a las 3 de la mañana he escuchado a nuestro compañero Don Luis del Pino, que mucha gente me pregunta, padre, ¿este es Don Luis, que es familia de Luis del Pino? Digo, no, son ramas distintas, pero todos tienen el perfume de los pinos piñoneros. Bueno, venga, pues abrimos la ventana. Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!